El observador de alta precisión está entrenado y capacitado para abatir objetivos de alta precisión o para desvirtuar informaciones por el enemigo. El observador dentro de una misión de tiradores de alta precisión es brindar información exacta al tirador sobre las condiciones climáticas, también sobre el ambiente, sobre identificación del blanco para que el tirador esté mucho más seguro al momento de efectuar su disparo. Mi función es estar en lugares vulnerables. El observador y el tirador como tal son los que tienen la acción sobre el objetivo y mi misión es como tal no dejar de pronto que el enemigo se acerque al lugar donde estamos nosotros. Sí hay momentos difíciles en los cuales muchas condiciones del enemigo, condiciones climáticas, condiciones adversas lo llevan a uno a pensar muchas cosas y debe ser uno fuerte. De ahí está la capacidad, el entrenamiento tanto físico como psicológico para salir adelante en las adversidades. La paciencia es una de las partes más primordiales de nuestro trabajo porque la paciencia es como aquel tigre o aquel león que está cazando la presa. Si es impaciente no la logra, pero si es paciente puede pasar días, tres, cuatro, cinco, hasta diez días en el solo lugar esperando. Ser paciente, que a veces muchas veces personas que no están preparadas para eso, la inquietud los empieza ya a desesperar, a moverse, a hacer cosas ya a brotes de indisciplina y ahí es donde uno ya pierde todo el logro que uno espera alcanzar. La mejor forma de uno manejar el miedo es aprender a conocer en el monte cualquier clase de ruidos, cualquier clase de movimientos, porque uno en el monte se enfrenta a muchas cosas, a ruidos de animales, cantos, ruidos trondosos sobre la naturaleza que parece que fueran personas y si uno no está consciente para eso. Controlar el miedo es saber quedarse quieto, oír, escuchar, estar pendiente, simplemente controlar todos los movimientos que uno ejerza en ese momento. Aquí en este trabajo, a cualquier momento usted está en peligro de muerte, apenas usted sale de su casa, al entrar a su trabajo ya empieza a entrar en un riesgo de muerte, porque nosotros acá manejamos son armas. Hay momentos de gratificación, hay momentos de llanto, hay momentos de dolor, pero nosotros estamos en la capacidad de soportar, aguantar y así mismo tratar de pronto de olvidar. Al ver la crueldad de aquellos grupos terroristas, como ha desangrado nuestro país, quise prácticamente entregarme a esta profesión sin importar si algún día tenía que ofrendar mi vida. Y aquí estoy dispuesto a hacerlo hasta el día que mi Dios me permita cumplir esta meta y que realmente mi pueblo colombiano lo amo con toda mi alma. Que siempre mi corazón está en cada una de esas familias, de cada ciudadano, y que nosotros no estamos para desfraudar a nuestro país, sino para defenderlo y demostrarle todo nuestro amor por ellos. Que a todo Colombia acá estamos trabajando por tener un mejor país, que ha sido muy duro, pero necesitamos la ayuda de todos. ¡Suscríbete al canal!